En una olla al fuego vamos a poner abundante aceite de oliva. Vamos a ponerle 3 dientes de ajo sin pelar. Cuando estén bien doraditos sin quemarse, vamos a retirarlos y dejamos que se enfríen. En ese mismo aceite vamos a ir dorando todas las tajadas de conejo. Y le vamos a ir poniendo, para que vaya cogiendo todo su maravilloso sabor, unas ramitas de romero y de tomillo. Removemos bien y dejamos que se siga cocinando. En un mortero vamos a poner 13 dientes de ajo. Le ponemos unas ramitas de perejil fresco y lo vamos a machacar muy bien. Cuando esté bien machacado le vamos a añadir los 3 dientes de ajo que teníamos enfriando. Le vamos a poner el culín de un vaso de vinagre, pimienta negra recién molida. Seguimos mezclando y le ponemos un vaso de vino blanco. Salamos al gusto el conejo, le vamos a añadir el contenido del mortero, mezclamos muy bien y le vamos a poner caldo de carne hasta casi cubrir.